Fierro, de las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 Que la arregue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor dime que sí Tienes noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Y esto es Grupo Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías No pienso humillarme No pienso humillarme El alma le vuelvas No pienso humillarme 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 Fondo es tiempo Baby, pa' que te mienten Eso de que me vieron feliz, no no es cierto Hey Hace tiempo no he pensado en ti Borracho di tu gente me metí Baby, ya, yo sé que a ti te va bien Que de mi tú no quieres salvar Hey, hey Viviendo en un infierno que a mi mima incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que dónde la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lucaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Montera Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Primera canción inédita de Grupo Frontera Autoría del señor Payo aquí presente Vámonos Grupo Frontera Vámonos Grupo Frontera Vámonos Grupo Frontera Vámonos Grupo Frontera Porque nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad Yo era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si tengo miedo pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar cuánto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Y aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmarás mi pasión Y por las noches te miro pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser de tu mundo mujer Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmarás mi pasión Y por las noches te miro pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser de tu mundo mujer Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que quieres a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende, hazme un favor personal Duelve, pero te voy a olvidar Tiempo, mira lo que pasará Tú te irás y esto es el final Y esto es Grupo Ronde Le pido a Dios que todo te salga bien Vete, junto a Dios que todo te salga bien Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete, ya no vuelvas a llamar Entiende, hazme un favor personal Vete, pero te voy a olvidar El tiempo, mira lo que pasará Tú te irás y esto es el final Tú te irás y esto es el final Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvielgo del corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montera Montera Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Quédate otra vez Quédate otra vez